Y ahora ahí se ha escuchado de fondo Muy buena, aquí estamos con Dragon Ball FighterZ Que vamos a echar Un Versus Que Si, la verdad que si Porque en el Street Fighter Hubiera molado Haber echado un Versus Lo que pasa es que a mi eso del sonido Que no puedas bajar el sonido al juego No me gusta Porque hasta la recreativa Yo me imagino que tu ahí solo podrías bajar Si, pero si no bajaba el tío No, no se veían harto Para que el chico hubiera ido por la cera Para el pichada por el partido Ahí está Entonces te iba correteando O sea, aquí hay un recreativo Street Fighter O sea, otro juego O sea, como se llama Crime City Crime City Crime City Oye Oye Que se puede hacer un gameplay Y se puede jugar los dos, eh Hostia Uh, uh, eh Crime City Sí señor, es verdad Donde luego pusieron el wallhéroe o no En una grande, ¿verdad? Pero el PS5K, el PS5K lo tenía, tú imagínate, en la mesa Por la pantalla de esta en la mesa Sí Tenemos que jugar así, tío, no sé si te acuerdas Pero yo no me acuerdo el PS5 cual era, tío, no me gustaría, ¿sabes? Pues tío, ese lo subió el retro Ese fue el que soñó ese hombre Sí Sí Pero ese yo creo que en pepón no estaba, tío Yo creo que estaba en CJ, tío Que luego pusieron el Super Mario Bros. 3 No sé, yo la verdad que tú me acuerdas de Al lado del de coche Oh, el de Fórmula 1, qué guapo, eh Continental Circus ¿Qué se llama? Que es payaseo puro Y es cosa buena ese juego, tío Yo cuando lo vimos en la época Increíble, tío Yo no sé si estuvo en contra la misma máquina La de PS5K, no me acuerdo Pero además tú me acuerdas en pepón Tú me acuerdas en pepón Y además tú me acuerdas en el S La verdad que tuvimos suerte de disfrutar esas cosillas Las cosas como son Pues bueno, pues vamos a echar los combatillos Que como no hay tiempo para elegir Pues bueno, seguimos también aquí comentando Sí, señor Que acabamos de hacer un DS De Street Fighter 30 Anniversary Sí, señor Y... ¿Qué pasa? ¿No te han encendido todo eso? A ver, muévelo ¿Hasta dónde estás? A ver, dale tú A ver Iniciar el combate Muévete ¿Y qué pasa, tío? No te puedo disparar tú Que estamos juntos a lo mejor, tío No, no, está, está, está No soy de izquierda Que somos juntos, tío Dale, dale No lo sé, dale, dale, dale No, a la izquierda, tío Tú dale ahí Que tío, que cuando cambia a lo mejor lo llevo yo Que esto es una de las cosas que yo quería, tío Ahora pues vamos a opinar también Elija usted a quien quiera conveniente No, pero si usted sabe a quien tiene que elegir Eh, hombre, pues... Pues bueno, yo opinar de este juego Que sinceramente... Piccolo, hombre, Piccolo es una maravilla, tío De Super Saiyan ahí partiendo Pues bueno, pues a mí la verdad que la historia Aunque se me ha hecho cansina en la jugabilidad Es aleatorio Pero al menos el modo historia te da para avanzar Luego los modos que tiene después Pues la verdad, pues a mí me aburren No a los 20 minutos Pero al final Y aquí está este hombre que ayer lo probó Que está muy chulo Que tiene cosas muy chulas, pero... Se puede aburrir All in that, mech Aleatorio todo, tío Parece que podemos jugar los dos en el mismo equipo, eh Tú cuando... Cuando le des a cambiar No toques ningún botón A ver si me deja a mí jugar Porque si no, esto sí, mola Es que tío, que puedes jugar a tres personas Y no puedes jugar en el mismo equipo Como en el Tekken, eh No me acuerdo No me acuerdo, sí, que se me ha ido ahí No, sí, sí ¿Qué está pasando? El rocaje Ole piccolo No, tío, nos proponemos echar un versus y no nos deja jugar un versus Esto es que tío, de verdad, eh No sé No, dale, 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 dale Era eso, era eso Cuando vaya a cambiar De personaje que diga Si no cambias No toques nada Estamos con la lentitud No te sale nada, tío, eh A ver, no toques nada Sí, sí, sí Qué guapo, tío Ahora sí, tío Claro, tío Así sí, tío Mira, voy a cambiar de fecha Y le das tú Venga Yo, así sí, tío Así sí, anda entretenido Anda que no, eh No te cumbres, te cumbres No te cumbres, te cumbres No te cumbres No te cumbres No te cumbres No te cumbres Oh, sí, tío No te cumbres No te cumbres No te cumbres Nada ivo Little Desde Pilla, 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 pilla Pilla, pilla, pilla Sí, 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 claro, tío Así sí, mola, tío Está ganando entero Sí, señor, Dragon Ball FighterZ Porque así sí, no está un torneado Tú y yo ahí Y así es mal No, 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 que yo estoy jugando Que ese ya está muerto, tío Tremendo La nube mágica La nube mágica, señores Pues nada, vamos a otro combate así Le da selección a los personajes Si quieren nos elegimos a alguno distinto Pues partiendolo así Así sí me gusta Así es que esto tendría que ser de ley Claro A ver, jugando tres personajes, tío No, elígete a otro si quieres A los que tú quieras A ver, si yo lo he probado casi todo O sea que Soltando Mejor fuera, tío Lo que tú quieras Mola Mola Y luego los otros No, pon el kimono de Goku verde, tío Va, ahí Guazú Oh, qué guapo, tío Ahora ya lo ha aleatorio, tío Ah, da igual Célula Sí, señor Aunque para mí Vegetta Vegetta en Super Saiyan Blue, tío No Me gusta más el Vegetta de Super Guerrero Porque aquí le falta una magia, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, dale, dale A ti Empieza tú Si somos los dos Tú cuando digas de cambiar Me dices cambio Y ya me pongo yo O estas cosas Exactamente Ahí está Ahí Esto mola un montón, tío Ahí es más elegida Las blues Las blues Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí está Majin Boo Sí, señor Partiendo un montón Aunque a mí el Boo Me gustaba más el cuadrado grande Tuve ese mundo No cuantas transformaciones bastante Majin Boo Este hombre Tuvo tres, ¿no? No cuatro Porque luego se quedaba escuchinizado Sí, mira Increíble La animación La animación La animación del juego es increíble La animación del juego es increíble Sí Sí Chau Amari ¡Olé! 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 ¡Chao! ¡Olé! Orlé Sol Si El Pero 배� encontrame Es CITCH Lo que cubriendo es su puta La puta como tal Cambio 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 A tu, a machi Ya Así si me mola, tío, más el juego, tío Tío, 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 tío Ah, te ves tú, tío 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 Ha hecho la contra, tío Tío Vale, vale Pero cambiame de persona que sí puede ser, ¿vale? Vale, vale Tío 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 Mejor fuera que dentro Por supuesto, eso es siempre Por Dios Bueno, según, claro Según, claro, estamos hablando de gases Los gases mejor fuera que dentro Porque si no, luego la barriga, no Luego, a otras cosas ya Es debatible, como dice este hombre Hay que darle, tío Ahí, ahí Con Goten ahí, que yo sé que Bueno, Gotrens, ¿no? No me gusta nada, tío No me gusta a mí, esos dos niños no me gustan De grandes batallas No como Trunks El Trunks del supuesto presente De la serie Es una mierda, tío Comparado con el Trunks El otro que está pasando penurrias Eso es sufrir, ese hombre Que han matado a todos No, pero te lo meten de una manera Como si un presumimiento No, es que mira que mierda No, no, sí, está muy bien hecho No podemos ver los subtítulos por el directo Eso es lo que te dije Eso es lo que te dije Eso es lo que te dije Ahí, ahí, hágale cosa a usted Ahí, ahí No, no, no Ah, bueno ¿Ha pillado al final o no? Un saludo al espectador No, no, no y y y y y también pide 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 ay capilla dale dale jantai oh que guapo jantai 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 bien esta mafia cambio eh no no dale tu dale tu que si ahí 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 marcio es que se trajo el freezer mira mira ahí SARS para adentro vosotros vais bien los subtítulos nosotros no y de épocas distintas incluso eh cuidado bueno pues nada señores aquí hemos tenido un vídeo realmente distinto a lo que teníamos pensado cuando lo hemos puesto porque al final hemos podido jugar en el mismo equipo que es una cosa que mola a mí así me mola más es más entretenido y nada ya hemos dicho por ahí de que a lo mejor puede ser que caiga algún Street of Rage de la Mega Drive otro que no me acuerdo yo ahora cual era Arkane City de arcade tío y lo podemos jugar también y la verdad y el Sunset Riders Tortugas Ninja no pero si son créditos infinitos que más dan sabes ya no es esa época que teníamos que decir hostia hay que aprovechar 5 duros en el Street Fighter por ejemplo si señor si señor claro coño que aparte que tenía 5 duros con 5 duros te compras que ricos que ricos tío esos ya no existen que pena tío si que se veía el risi que se veía el niño y riéndose un niño que daba bastante más rollo por cierto la verdad que si es que estaban tremendo si es que mira hasta malos hasta malos porque nosotros cuando íbamos a la audiencia a la calle la audiencia había una tienda de un señor bueno señor madre mía a ver os tengo que dejar si que cuéntame es ver me estoy diciendo dímelo rápido tío la audiencia no me acuerdo los gusanitos rojos los gusanitos rojos es que los vendían rancio incluso si tan bueno y los partió bastante y la verdad que esos esos gusanitos llegaban a San Bartolomé osea claro nosotros cuando íbamos a San Bartolomé partiéndolo como al otro y será tremendo sí señor a que venía esto pues no me acuerdo pues no me acuerdo así que sinceramente pues no se gusanitos rojos ah vale yo creo que era al aprovechar los cinco duros era recreativa y entonces pues estaban las opciones de su gusanitos rojo y luego o gastarte en el partido de Street Fighter alguna vez se tenía la suerte de que tenía las opciones de las dos cosas que lo partió también así que pues ya te digo es súper bueno partiéndolo sí señor hay una de nuestras partidoras que no estamos en la época de Street Fighter partiéndolo y nada aquí partiéndolo con la Dragon Ball Z Fighter que los parte un montón sí señor y nada personajazos esto pues bueno la verdad que está muy tremendo ahí Trunks sí señor con esas chaquetas naranjas que este hombre ha elegido sí señor y nada y la verdad que es una partida muy curiosa sí señor habíamos dicho que íbamos a jugar Canning City pero yo es que no me acuerdo ya no me acuerdo en el Street el Golden Acero el Golden Acero el Golden Acero y este a lo mejor caerá también algo en este también puede caer algo hombre así un torneo un torneo de esos por molaría sí 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 vamos a probarlo sí sí vaya usted sí 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 señor bueno vamos a ver bueno vamos a ver A ver, voy a mirar una cosita Bueno, ya no se aquí Iniciar torneo Porque si se puede, esto se va a hacer un vidiaco Yo es que a mi personalmente, más que el competitivo, me gusta mucho más el cooperativo Cooperando Vamos a ver Con la virgen, nos va a tocar los últimos Madre mía Del torneo, para probar a ver si se puede Y si se puede, pues ya lo haremos en un vídeo, no un torneo Luego ya decimos, pues mira, nos elegimos esto, esto y tal, y eso pues mola Claro O bueno, si quiere, no, que no, que no, que no, anda ya, eso lo elegimos tú y yo Pero no lo comentan, hombre No, no dicen nada, anda Cascal ya A ver, mueve usted el mando Tienes que ponerte allí Tienes que ponerte allí Vale, pues ya está, dale, 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 a ver qué pasa en este combate Dale, dale Vale, vale Vale, vale Vale, vale De todas formas, ahora, si esto se puede, si ahora podemos estar, al salirnos quiero yo mostrar una cosa que me parece una tontería que yo no sé, porque yo lo veo mal hecho Soltando 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 Por supuesto Luego duele la tripa y esas cosas y luego tienes que ir ahí a soltar y esas cosas cuando La pantalla te carga, tío Una cosa que no, una cosa que no, tío Soltando 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 La Virgen, ya ves, el señor González, ya ves Ya ves Si es que somos noventeros, porque, a ver, nosotros nacimos en los ochenta y tal Aunque nosotros a partir del ochenta y cinco, por ahí, pues empezamos viviendo, ¿no? A ver, porque ya teníamos pues nuestros cuatro o cinco años Pero la época que de verdad eres más consciente y vivimos fueron los noventa, tío A ver, pues... Bueno, que es better A ver, espérate, espérate Que se refina por el momento A ver, dale tú No, pues esto es todo así, tío Esto es... A mi esto es muy mola Cuando te vea apurado, pues... Cuando yo me vea apurado digo cambio No, no, no... Tío Ahí, ahí Está partiendo, ya No, no, no. no 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 pero que ya se igual a mi peo que bueno No, no, si la gracia es esa tío Dale, dale con Freezer Y Daylight A ver, espérate que no me va a salir ya A mí ya eso no me sale A ver si te puedo transformar en Gordon tío Atrás y de atrás Pero tienes que tener free tío Los discos infernales cuando tú los lanzas Te tienes que agachar tío Ah, las han matado No, pues si ya hemos terminado tío Claro, pues bueno, pues se puede tío Si, ayer, ayer ¿Qué es lo que te hace? 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 El Gordon, sí, señor El Gordon, Gordon Si, ahora se han elegido, tú te has elegido Yo te he dicho, elige los que sean Tú no, luego no, 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 cuando vayamos a echarlo Entonces, con ustedes los worse Algo Is por Noel ¿Se puede ser? Si, señor Bueno, pues nada, señores Os dejamos que llevamos ya 30 minutillos Que como el anterior Yo que sé, lo hemos partido Yo me lo he pasado muy bien y nada espero que y esperamos que disfrutéis como nosotros lo hemos disfrutado y señor así que pues nada nos vamos a ver cosas el crimen es crime city saber lo que te quiere decir y oye porque a no es que no funciona tío el de coche el de coche el de este el continental circuito porque sólo jugaste tuyo ese te he visto jugar pero tío ahí en el ordenador tío yo no sé qué es lo que pasa pero bueno que hay cosillas y si nos apetece y tal y el estrés algún estrés mira el 1 el 1 y así nos escuchamos la banda sonora y así para que usted luego ya lo parta bueno pues nada señores nos despedimos aquí y nada partiendo un montón partiendo